Valle de Chalco, México. Ana Gabriela, n, madre de una niña, quien publicó un vídeo en redes sociales, donde la menor toca el miembro a su padrastro, fue detenida por elementos de la policía municipal. El alcalde, Francisco Tenorio Contreras, informó en conferencia de prensa que la detención de la madre se realizó en la colonia María Isabel, luego de que un familiar hizo la denuncia ante las autoridades locales por los supuestos abusos que cometieron en contra de la menor. La detenida, subió en su cuenta de Facebook un vídeo explícito donde se observa a su presunta pareja sentimental identificado como José Luis N., acostado sin ropa sobre una cama y la niña junto a él tocándolo. Tras esto, El director de la policía municipal, Ramón Martínez, explicó que oficiales de la corporación se presentaron al domicilio donde reside la familia y permanecieron a la espera de que la mujer saliera para arrestarla. Al notarlo sucedió, el padrastro huyó del inmueble. Según las autoridades locales, tanto Ana Gabriela como José Luis son presuntamente adictos a las drogas y habitan una vivienda en una zona de extrema pobreza. La madre será presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, para que se le finque algún tipo de responsabilidad por los hechos mientras que la niña quedó en custodia de personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, D.I.F., lee más de El Sol. N.Toluca